Este miércoles 14 de febrero inicia la cuaresma, que de acuerdo con la fe católica es un tiempo de conversión en el que los fieles se preparan para la Semana Santa, donde se celebran los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y da paso a la Pascua. Durante la cuaresma el consumo de carnes rojas está prohibido, tradición que tiene un significado de purificación, pues la fe católica considera este acto una forma de honrar a Jesús. La Biblia hebrea señala que en ayunos se puede comer carne blanca de aves y pescado, pues son especies que provienen del cielo y el agua. Es por eso que durante la cuaresma los comerciantes de mariscos incrementan sus ventas. Como siempre, siempre se recuenta un poquito más los días viernes. Días lunes, martes es bajo, mierda es bajo, pero se vende un poquito más los días, viernes en adelante, viernes a hoy domingo. Están en un 50% más. Definitivamente la mojarra tilapa. Y gracias a Dios tenemos buena producción acá en Chiapas. Aquí se produce casi casi el 70% de lo que se produce en toda la República. Debido a las granjas que hay en la presa, la angostura, malpaso, peñitas y también chicoacé. Pues ahorita he estado más o menos, no ha habido mucha, he estado tranquilo. Estamos esperando esta fecha para que haya más peñitas. Es cuando más consume uno, el producto, el pescado y todo. Los locatarios del Mercado del Norte señalaron que en esta temporada los costos suelen incrementarse. Sin embargo, aseguraron que no celebran mucho, pues no quieren afectar la economía de sus clientes. De hecho, informaron que aunque los proveedores les han subido los precios, ellos han optado por no subir los costos. Todo se incrementa un poquito más y uno le tiene que entrar definitivamente al precio para que tengamos producto acá en la ciudad. Sacrificamos un poco de utilidades para obtener más producto. Tenemos que invertir más. Si un producto que costaba, digamos, 30 pesos, ya se lo viene subiendo a 40 pesos, tienes que invertir 10 pesos más. Y si por congeladas, ya, ya es una buena cantidad. Ya cuando llegamos a tener el producto, está subiendo mucho de precio. Y aquí la gente ya no lo quiere comprar, por lo menos que está muy caro. Bueno, la mejor retiración que estamos trayendo, ahorita ya nos están dando a 80 el kilo. A 80 el kilo. Nos están dando. Ya para que ganemos, éramos 90, 10 pesitos, pero los gastos, ¿qué hacemos? ¿No? Gasolina, todo lo que se gasta. Muchachos, todo. Ya no se le gana casi. Y es todos los años de la semana santa que pasa esto. Es todos los años que sube de precio. Y la gente aquí piensa que nosotros le subimos. No, allá donde viene el producto. En esta cuaresma, los lucratarios del Mercado del Norte invitan a las y los tuxlecos a comprar en sus instalaciones. Sí, que vengan al Mercado del Norte, que nosotros somos distribuidores directos. Somos, introducimos, introducimos directamente del mar, de las presas, del Golfo, tanto del Golfo de México como desde el Océano hacia este mercado. Definitivamente aquí van a conseguir productos baratos. Vengan a la gente de aquí, les invitan a los que vengan a comprar sus mojarritas, aquí los pescaditos, aquí todo se vende fresquecito, del día, fresco. Les invitan a los que vengan a comprar sus mojarritas, su robalo, camarón, todo lo que gusten, todo fresco. Para Alerta Chiapas, Rubi Soñiga. ¡Suscríbete al canal!